Está embarazada de su segundo hijo, pero la top model brasileña Alessandra Ambrosio ha aparecido así de espectacular en su visita a España. ¿Cuál es su secreto para estar siempre perfecta? Como modelo internacional, en un día de trabajo me gusta levantarme, desayunar, intento hacer un poco de yoga, lavarme la cara, preparar a mi hija para ir al colegio. Intento estar guapa y mantener mi piel cuidada. Como imagen de la nueva gama de depilación de Philips, Ambrosio ha demostrado que sabe lucir, como nadie, una piel perfecta. Para mí es importante tener una piel suave, porque me hace sentir femenina y tener la confianza que necesito para mi trabajo en el día a día. La modelo, que se tomará un mes de descanso cuando nazca su bebé, del que aún no conoce el sexo, se ha mostrado pletórica. Estoy encantada con el embarazo. Está siendo muy fácil. Puedo trabajar, viajar, cuidar a mi hija. Creo que me sientan bien los embarazos. Con un hijo en camino y muchos proyectos profesionales en el terreno de la moda, la brasileña ha vuelto a causar sensación ante las cámaras. Gracias. 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 Gracias.